¿Qué tal? Grandes clases Mario Maker, sean bienvenidos hasta su casa. Hoy, pues día número dos de este nivel. Ayer le di cinco horas sin éxito alguno. Tuve tres Nights al final. No sé si pueda pasarlo, esos 1400 intentos son míos. Vamos a ver. Ay, joder, le hice el día. Desenme suerte, cracks. Yes, por fin, lo logramos. Yes, 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 yes. Ay, sí, siete horas con ocho minutos, dos días, sí. Vamos. Ay, sí. Logramos, sí. Ay, su madre, parece que sí me tardé. Casi dos mil intentos. Oh, 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 oh. Ay, ay, ay.